En contra de las nuevas multas a vehículos y por falta de libros de registro en sitios de hospedaje que contempla la Ley de Ingresos 2024 del municipio de Guadalajara, se pronuncia la regidora de Morena, Mariana Fernández Ramírez. Las multas, comentó, será por exceso de velocidad vehicular, hasta por 1.700 pesos, que al parecer aplicarán elementos de la Comisaría de Seguridad Pública, esto ante la falta de agentes municipales de movilidad, a lo que llamó duplicidad de funciones tanto del Estado como del municipio, en perjuicio de la población. Y ahora viene esta nueva multa por exceso de velocidad, que será hasta de, déjenme decirles el dato, de 1.700 pesos. En el derecho penal hay un principio que es nadie puede ser juzgado por la misma cosa dos veces. ¿Cómo es posible una nueva multa municipal por exceso de velocidad? Claro que nadie queremos que esté manejando exceso de velocidad, pero esto es un precedente que pueden sentar para otros municipios metropolitanos para decir, ¿qué tal si yo también compro mis propias fotomultas, mis propios retenes y yo también empiezo a cobrar por no traer el cinturón, por la multa? Entonces, te tendrás que cuidar de la policía, bueno, de la policía vial, estatal y aparte del municipio. La regidora comentó que se desconoce el tipo de dispositivo o instrumentos que se usarán para detectar el exceso de velocidad o se establecerán retenes. Mientras que para aplicar multas por vehículos abandonados en la vía pública, aún no hay un criterio para realizar una multa por 1.300 pesos. Asimismo, indicó que está el tema de la falta de libros de registro en hoteles, moteles, inmuebles rentados para hospedajes temporales y casas de asistencia o huéspedes. La multa sería de 2 a 40 mil pesos. En este punto comentó que es más un tema recaudatorio que de prevención de delito en estos espacios. UDG TV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.